Sigo escribiendo de lo que me plazca No me interesa ser la onda y la tendencia de sus hashtags Con un flow que te aplasta y no voy a bajarle Estoy acelerando hasta que el tempo diga basta Ya está, y no sé si en tres años aquí vaya a estar Y no me trate de su majestad que yo no copio de eso Yo de cabeza pa'l mierdero y siempre salgo ileso Uno son tiesos, yo teso, vos mandas demos de vos y yo bostezo La rata ignora el queso, cuando conoce el peso que pasó Se le ve muy alegre por las putas que besó Pero luego se achanta porque ni una regresó, oh no Me importa una mierda para quien era este beat De cualquier manera yo ya lo partí Me importa una mierda para quien era este beat De cualquier manera yo ya lo partí Me importa una mierda para quien era este beat No importa una mierda para quien era este beat No importa una mierda para quien era este beat Ojalá duerme y yo quemo un bonsai Yo me colocaría en tus zapatos pero es que no sois mi size Se lo dejo a los dados que tantos se han burlado Y sin tener un doctorado como Tony Dice Sin dinero vivimos nice Ok, ok, all these bitches got a price Así es como se mueve, a mí no me conmueven Stop bitching on my fucking side I say, I say, I say, I say Estaba bitchin' on my fuckin' side Break wasin' tu puta cara, mate If I actually look I put up my car, but I'm not even aware from it But I will do that Gracias.